¡Largaron el premio Empres! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la garantía rápidamente. Por el centro de la pista, el número 7, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 2, ganó el tren abierto el número 3. Este viene presa yendo al favorito número 4. A varios cuerpos lo viene haciendo el 6, por dentro el número 1. Viene cerrando la marcha el 1A. Van en busca de la señal indicatoria de los 800 metros y hay lucha en la garantía. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, abierto el 3, por dentro el 7. En la tercera ubicación, expectante, gana el tren abierto el 4. Más atrás por dentro el número 2. Este viene presa yendo al competidor número 1. Gana el tren por el centro de la pista, el 6. Este viene presa yendo al 1A. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 500 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes por dentro. El 7 mantiene la garantía en su busca, abierto el 3. Más atrás en larga carga, viene corriendo el 1. Y por dentro el 2 va resueltamente en busca de la vanguardia. Descuentan los competidores los últimos 300 metros para el disco. Y sin lucha pasa a comandar la carrera. Abierto el 1, va estirando 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7. Atropella rápidamente por dentro el 1A. Descuentan los últimos 50 metros para el disco. Abierto se va a imponer el competidor número 1. Clara ventaja sobre el 7. Tercero por dentro el 1A. Más atrás lo viene haciendo el 3. Este precede al 4, al 2. Cierra la marcha el 6 y cruzaron el disco.